hijos del tiempo y por lo tanto somos hijos de los días, cuando los días se echaron a caminar fueron ellos los que nos hicieron y así fuimos nacidos nosotros, los averiguadores, los buscadores de la vida y si nosotros somos hijos de la vida, hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias y con ustedes voy a contar algunas de esas historias nacidas de los días Enero 11, el placer de ir Sabotaje Ya empezamos Vuelvo a empezar Enero 11, el placer de ir En 1887 nació en Salta, en el norte argentino, el hombre que fue Salta Juan Carlos Dávalos, fundador de una dinastía de músicos y poetas Y según dicen los desfiles, también el primer tripulante de un Ford T, un Ford a bigote que así se llamaba, creo que fue un Ford muy antiguo en las comarcas del norte argentino Y por los caminos iba y venía su Ford T Broncando, humeando, lento, lentísimo Las tortugas se sentaban a esperarlo Y algún vecino se acercó, preocupado Y saludó y comentó Pero, pero, don Dávalos A este paso no va a llegar nunca Y él aclaró las cosas Le dijo, es que yo no viajo por llegar Viajo por ir Enero 26, segunda fundación de Bolivia En el día de hoy, del año 2009 El plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales Hasta este día los indios no eran hijos de Bolivia Eran su mano de obra Allá por 1825, la primera constitución de Bolivia había otorgado la ciudadanía al 3% de la población Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no fueron invitados a la fiesta Para muchos periodistas extranjeros Hoy en día Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable Se equivocan de in Deberían confesar que para ellos Bolivia es un país invisible Y eso nada tiene de raro porque hasta el día de hoy También Bolivia había sido un país ciego de sí Octubre 14 Esto también tiene que ver con Bolivia Pero en el libro hay muchos países, muchos lugares del mundo Y muchos tiempos que se van entrecruzando Sin ningún respeto por las fronteras del tiempo ni de la geografía Y este se llama una derrota de la civilización Se advierte a las personas sensibles que tengan cuidado Porque puede tener un impacto muy duro este texto Que lamenta una derrota de la civilización En el año 2002 cerraron sus puertas los ocho restaurantes de McDonald's en Bolivia Es duro pero es la verdad Apenas cinco años había durado esta misión civilizatoria Nadie la prohibió O sea, nadie le cerró las puertas Simplemente ocurrió que los bolivianos le cerraron la boca O sea, estos ingratos Se negaron a reconocer el noble gesto de la empresa más exitosa del mundo Que había tenido la bondad de honrar al país con su presencia El amor al atraso Ustedes saben que los latinoamericanos tenemos una tendencia Bastante marcada a ser atrasaditos Y entonces el amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día Con la comida rápida y la vida rápida Y los vertiginosos ritmos de la vida moderna Las empanadas caseras derrotaron al progreso Los bolivianos siguen comiendo como comían Sin apuro En lentas ceremonias Tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos En el fogón familiar Se ha ido, se ha ido Para nunca más volver Casi lloro La empresa que por el mundo entero se dedica A dar felicidad a los niños A expulsar a los trabajadores que se sindicalizan Y a multiplicar a los gordos 1.5 La naturaleza no es moda La realidad pinta naturalezas muertas Las catástrofes se llaman naturales Como si la naturaleza fuera su verdugo Y no su víctima Y el clima, mientras tanto Se vuelve loco de remate Y nosotros también Hoy, junio 5 Es el día del medio ambiente Un buen día para celebrar La nueva constitución De un país llamado Ecuador Que en el año 2008 Por primera vez en la historia universal Por primera vez en la historia universal Reconoció a la naturaleza Como sujeto y fuente de derecho Suena raro esto De que la naturaleza tenga derechos Como si fuera persona Y en cambio suena de lo más normal Que en un país muy adelantado En materia de derechos Los Estados Unidos Las empresas tengan Como tienen Derechos humanos Por decisión de la Suprema Corte de Justicia Desde el año 1886 Las empresas norteamericanas Tienen derechos humanos O sea Si la naturaleza fuera banco Ya la habrían salvado Abril 12 La fabricación del culpable Un día como hoy Del año 33 Día más Día menos Jesús de Nazaret Murió en la cruz Sus jueces lo condenaron Por incitación a la idolatría Blasfemias Y superstición abominable Unos siglos después Los indios de las Américas Y los herejes de Europa Fueron condenados Por esos mismos crímenes Exactamente los mismos Y en nombre de Jesús de Nazaret Se les aplicó castigo De azote Porca O fuego Mayo 28 Os 10 En el día de hoy Mayo 28 Del año 2006 El Papa Benedicto Sumo Pontífice De la Iglesia Católica Paseó entre los jardines De la ciudad Que se llama En lengua polaca Os 10 A cierta altura Del paseo El paisaje Cambió En lengua alemana La ciudad de Osbisim Se llama Auschwitz Y en Auschwitz El Papa habló Desde la fábrica de muerte Más famosa del mundo Preguntó ¿Y Dios? ¿Dónde estaba? Y nadie le informó Que Dios nunca había cambiado Del domicilio Y preguntó ¿Y por qué Dios Se quedó callado? Y nadie le aclaró Que quien se había quedado callada Era la Iglesia Su Iglesia Que en nombre de Dios Hablaba Marzo 17 Ellos supieron escuchar Carlos y Gudrun Denkersor Habían nacido Y vivido En Alemania En el año 1973 Estos ilustres profesores Viajaron a México Y entraron Al mundo maya A una comunidad Tojolabal Y un día Como hoy Se presentaron Diciendo Venimos A aprender Los indígenas Callaron Hasta que Después de un buen rato Alguno de ellos Explicó Es que Es que Es la primera vez Que alguien nos dice eso Y aprendiendo Se quedaron Se quedaron allí Gudrun y Carlos Durante años De años De la lengua maya Aprendieron Que no hay jerarquía Que separe Al sujeto Del objeto Porque yo bebo El agua Que me bebe Y porque soy mirado Por todo lo que miro Y aprendieron también A saludar A la manera maya Saludando así Yo soy Otro tú Tú eres Otro yo Octubre 12 Descubrimiento En 1492 Los nativos Descubrieron Que eran indios Descubrieron Que vivían En América Descubrieron Que estaban Desnudos Descubrieron Que existía El pecado Descubrieron Que debían Obediencia A un rey Y una reina De otro mundo Y a un dios De otro cielo Y que ese dios Había inventado La culpa Y el vestido Y había mandado Que fuera quemado Vivo Quien adorara Al sol Y a la luna Y a la tierra Y a la lluvia Que la moja Julio I Julio I Un terrorista menos En el día de hoy Del año 2008 El gobierno De los Estados Unidos Decidió Borrar A Nelson Mandela De la lista De terroristas Peligrosos Para la seguridad De los Estados Unidos Durante 60 años El africano El africano Más prestigioso De todos Había sido También Uno de los más Peligrosos Y había integrado Ese tenebroso Catálogo Lo digo Porque La guerra Contra el terrorismo Sería legítima Si fuera de veras Guerra contra el terrorismo Contra los terroristas O sea Contra los que Desprecian La vida humana Pero Resulta que Nelson Mandela No era Exactamente Alguien que Despreciara La vida humana Y entonces Uno se pregunta ¿Será serio Esto de la lucha Contra el terrorismo? ¿Merecerá Crédito? ¿Será serio De verdad? Porque para mí Sería serio De verdad Si el día Contra el terrorismo Septiembre 11 Septiembre 11 Día universal Contra el terrorismo Porque los terroristas Derribaron Las torres gemelas De Nueva York Pero por ejemplo En Santiago de Chile Había una avenida 11 de septiembre Que no se llama así En memoria De los caídos En aquel atentado Criminal Sino que se llama así En homenaje Al golpe de estado De Pinochet Que derribó Al gobierno Más democrático De toda la historia De Chile Se sigue llamando Septiembre 11 Avenida 11 de septiembre Así que conviene Ir aclarando Que es este asunto El terrorismo De la guerra Contra el terrorismo Entonces Lo que yo propongo Es que todo 11 de septiembre Se celebre Pegando carteles En el mundo entero Está en el último rincón Del planeta Carteles que digan Se busca A los secuestradores De países Se busca A los estranguladores De salarios Y a los exterminadores De empleos Se busca A los violadores De la tierra A los envenenadores Del agua Y a los ladrones Del aire Se busca A los traficantes Del miedo En este caso También tengo que hacer Una advertencia A los menores De edad A las personas Más sensibles Sobre todo Por el título De la historia Que voy a leer Que a mí mismo Me conmueve Cada vez que lo leo En voz baja O en voz alta Se me pianta Un lagrimón El título es Realmente conmovedor Exhorta A la población En una campaña Que yo traté De iniciar Sin el menor eco Nadie me hizo caso Adopte un banquerito En el año Septiembre 15 Perdón que me ría De una cosa tan seria Septiembre 15 Y en el año 2008 En el año 2008 Se fue a pique La bolsa De Nueva York Días histéricos Días Históricos Los banqueros Que son los más peligrosos Asaltantes de bancos Habían desvalijado Sus empresas Aunque jamás Fueron filmados Por las cámaras De vigilancia Y ninguna Alarma sonó Y ya no hubo Manera de evitar El derrumbe General El mundo entero Se desplomó Y hasta la luna Tuvo miedo De perder su trabajo Y verse obligada A buscar Otro cielo Los magos De Wall Street Expertos En la venta De castillos En el aire Robaron millones De casas Y de empleos Pero un solo banquero Nada más que uno Fue a la cárcel Y cuando sus colegas Imploraron a gritos Una lluvita Por amor de Dios Recibieron Por mérito De sus Afanes La mayor recompensa La mayor recompensa Jamás Otorgada En toda la historia De la humanidad Ese dineral Ese inmenso dineral Hubiera alcanzado Para dar de comer A todos los hambrientos Del mundo Con postre Incluido De aquí a la eternidad Pero a nadie Se le ocurrió La idea Yo estoy metido No solamente En esa campaña Del adopte Un banquerito Que no funcionó Sino también En otras Por ejemplo Una campaña Contra La inflación Palabraria Que ha hecho En América Latina Mucho más daño Que la inflación Monetaria Pero nadie Se levanta Se alza Para decir Basta De escuchar Discursos Que hablan Pero no dicen Y todo aquel Que empiece diciendo Advirtiendo Seré breve Debe ir a la cárcel Preventivamente Porque lo que se viene Es terrible Entonces Yo estoy metido En esa guerra Contra la inflación Palabraria Y trato de Decir más Con menos Cada versión Este libro Los hijos de los días Tuvo Once versiones Fue escrito Once veces Edición corregida Y disminuida No aumentada Como se dice Normalmente Edición corregida Y aumentada No Disminuida Iba sacando palabras Por ejemplo En este homenaje A uno de los héroes Del mundo Del mundo Nuestro Del mundo que habitamos Que es el resultado De muchos otros textos Mucho más largos Y que terminó Reducida Nada más Que a cinco líneas Es en mayo Veintitrés En mil novecientos Treinta y siete Murió John D. Rockefeller Dueño del mundo Rey del petróleo Fundador De la Standard Oil Company Había vivido Casi un siglo En la autopsia No se encontró Ningún escrúpulo ¿Por qué será que fracasan Las reuniones cumbres? Me he preguntado yo Muchas veces Todo el tiempo Hay cumbres Reuniones cumbres Cumbres del G20 G18 G17 G no se cuanto Cumbres y cumbres Y cumbres Como que los amos del mundo Los dueños del poder Los generales y los banqueros Se reúnen Y los políticos De alto mando Se reúnen Para discutir La salvación del mundo Que el pobre mundo Anda cada vez peor Y cuanto más se reúnen Peor anda Y digo ¿Y por qué fracasan Las reuniones cumbres? Y se me ocurrió Una explicación La comunidad internacional Julio 24 El cocinero convocó Al ternero Al lechón Al avestruz A la cabra Al venado Al pollo Al pato A la guiebre Al conejo A la perdiz Al pavo A la paloma Al faizán A la merluza A la sardina Al bacalao Al atún Al pulpo Al camarón Al calamar Y convocó Al cangrejo A la tortuga Y la tortuga Que fueron Los últimos En llegar Y cuando estuvieron Todos El cocinero Explicó Los he reunido Para preguntarles Con qué salsa Quieren ser comidos Y entonces Alguno de los invitados Murmuró Yo no quiero ser comido De ninguna manera Y el cocinero Dio por finalizada La reunión Por esto fracasan Las reuniones Juntas Septiembre 28 Receta para Tranquilizar A los lectores Hoy Septiembre 28 Es el día Internacionalmente Consagrado Al derecho Humano A la información Quizás sea oportuno Recordar Que un mes y medio Un mes y pico Después De las bombas Atómicas Que aniquilaron Hiroshima Y Nagasaki El diario The New York Times Uno de los más Prestigiosos Del mundo Quizás El más prestigioso De todos Desmintió Los rumores Que estaban Asustando A la opinión Pública El 12 de septiembre De 1945 Este diario Publicó En primera página Un artículo Firmado Por su redactor En temas científicos William Lawrence El artículo Salía al encuentro De las versiones alarmistas Y aseguraba Que no había Ninguna radioactividad En Hiroshima Ni en Nagasaki Y que la tal radioactividad No era más que Propaganda japonesa Gracias a esta revelación Lawrence ganó El premio Pulitzer Y poco después Se supo Que él cobraba Dos salarios mensuales The New York Times Le pagaba uno Y el presupuesto Militar De los Estados Unidos Le pagaba otro O sea Que el científico Este También periodista No lo pasaba Nada mal Abril 11 Los miedos De comunicación Esta es una rata Debería decir Los medios De comunicación Te lo dice Los miedos De comunicación Y yo leo Como encuentro acá No voy a meterme A corregir Porque delante De todos ustedes Sería un papelón Los miedos De comunicación En el día de hoy Del año 2002 Un golpe de Estado Convirtió al presidente De los empresarios En presidente De Venezuela Poco le duró La gloria Un par de días después Los venezolanos Volcados a las calles Restituyeron Al presidente Elegido Por sus votos Las grandes Televisoras Y las radios De mayor difusión De Venezuela Habían celebrado El golpe de Estado Pero no se enteraron De que la pueblada Había devuelto A Hugo Chávez A su legítimo lugar O sea Por tratarse De una noticia Desagradable Los medios De comunicación No la comunicaron Febrero 24 Una lección De realismo Para que se sepa Que estas cosas También ocurrían En el pasado En el día de hoy Febrero 24 De 1815 Napoleón Bonaparte Inició su fuga De la isla de Elba Donde estaba preso Poco después En tierra firme Emprendió Su viaje A la reconquista Del trono De Francia Napoleón marchaba Paso a paso Día tras día Acompañado Por una tropa Creciente Mientras el diario Le Moniteur Universel Que había sido Su órgano Oficial Aseguraba Que los franceses Estaban locos De ganas De morir Defendiendo Al rey Luis XVIII Y llamaba A Napoleón Violadora Mano armada Del suelo De la patria Extranjero Fuera de la ley Corso audaz Odioso opresor Usurpador Traidor Plaga Jefe de bandoleros Y anunciaba Este será Su último acto De locura Pero por fin El rey huyó Nadie murió por él Y Napoleón Se sentó En el trono De Francia Sin disparar Ni un solo tiro A partir de entonces El mismo diario El mismo diario Pasó a informar Que La feliz noticia De la entrada De Napoleón En la capital Ha provocado Una explosión Súbita Y unánime Todo el mundo Se abraza Las vivas Al emperador Llenan el aire Y en todos los ojos Hay lágrimas De alegría Celebrando el regreso Del héroe de Francia Aplausos 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 Aplausos